Con la presencia de diferentes entidades del Estado y educativa, en la mañana de hoy se llevó a cabo una mesa consultiva para tratar el tema de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales. Es un plan nacional de prevención a la violencia intrafamiliar y delitos sexuales escolares. Tenemos aquí diversas instituciones que nos acompañan en esta mañana, tales como CONANI, Ministerio de la Mujer, Profamilia, diversas instituciones que hacen vida realmente aquí en San Francisco de Macorís, además de centros educativos, con la finalidad de llevar a cabo estrategias y acciones que vayan a la prevención de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales escolares. Esta actividad busca prevenir la violencia en los centros educativos, de acuerdo con las declaraciones dadas por Rosa Emilia Alonso, encargada de Recursos Humanos del Distrito Educativo 0706. Nos estamos reuniendo con los diferentes tipos de instituciones gubernamentales para ver qué tipo de estrategia podemos utilizar para prevenir lo que es las delincuencias en cuanto a las situaciones de maltrato en los niños, en las escuelas, en los maltratos sobre las mujeres, en tantas situaciones que se están dando desde la familia. Entonces, desde la educación vamos a trabajar eso. Para el tele, Joanny Cordero.